Hola Panamá, este es un servicio social para todo el país. De los creadores del tutorial, quédate en tu c*** casa. Ahora nos llega Ayuda a tus héroes de blanco. Doctores, enfermeras, policías, bomberos, entre otros, se han unido para combatir cara a cara esta amenaza poniendo sus vidas en riesgo cada día. Pero no están solos. Nosotros desde casa podemos ayudarlos sumándonos a un movimiento que busca motivar a todos estos héroes, llevándoles comidas e insumos para que puedan seguir en esta lucha que es de todos. Mira, si quieres brindar tu apoyo, puedes hacer tu donación a la siguiente cuenta o llamando al siguiente número. Haremos de tu aporte una acción que seguro ellos van a agradecer. Panamá, juntos venceremos. Panamá.